¡Clive! ¡Cuánto me alegra verte! ¿Ocurrió algo? Es Blackthorn. Parece otra persona. Si te soy sincero, lleva un tiempo así. Por lo general, con unos cuantos tragos vuelve a ser el mismo, pero... Esta vez no. Hay algo que lo tiene preocupado. Y sea lo que sea, no quiere decirlo. Es como si hubiera perdido su chispa, ¿sabes? Apenas tiene ánimo para irritarse cuando lo molesto. Pero creo que nos contará si ambos lo persuadimos, porque a ti te respeta. ¿No es así? ¿Qué dices? Muy bien. Si crees que ayudará... Sabía que lo entenderías. Pero si no quiere hablar, no insistiremos. Lo contará cuando esté listo. De acuerdo. Sabrá que tramamos algo si vamos los dos al mismo tiempo, así que yo iré primero. Tú encuéntranos en la forja. Espera un rato y luego ve ahí cuando estés listo. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué tiene que ver conmigo? August cree que quizás haya algo que te preocupa. Pensé que tal vez querrías hablar de ello. ¿Ah, sí? Te dije que no me tiras la nariz en mis asuntos. ¿Y qué es lo primero que haces? Clive solo quiere ayudar. ¿Qué tiene de malo? Habla con él. Uno nunca sabe. Quizá te sientas mejor al sacarte un peso de encima. Vamos, amigo. Estoy preocupado por ti. Sí, con eso cierras el pico. No es nada, en serio. Una tontería. No es el tipo de cosas que valga la pena contar. ¿Por qué no nos lo cuentas? Karan y yo tenemos un acuerdo. Yo vigilo a Guts y ella me informa de las actividades de mi competencia. Como armas y armaduras interesantes. Cosas así. Como sea, el otro día me mostró un peto que encontró. Una obra maestra de cuero. Ligero, flexible y más duro de lo que podrías imaginar. Hizo que mi trabajo se viera como una porquería. Debí haberle comprado la maldita cosa en ese momento para estudiarla. Pero fui demasiado orgulloso. Ahora, cada vez que levanto el martillo, recuerdo que no soy el herrero que creía ser. Listo. ¿Contentos? ¿Obtuvieron lo que querían? Ahora, lárguense. Está bien. Nos vamos. Siempre creí que Blackthorn era un tanto incontrolable. Como una tormenta de pura cerveza. No creí que nada pudiera perturbarlo. Mucho menos un estúpido trozo de cuero. Blackthorn siempre se enorgulleció de su trabajo. Dudar de eso significa que duda de sí mismo. Algo me dice que esto no hará más que empeorar. Si tiene dudas, afectarán su trabajo. Y solo crearán más problemas. Hay que cortar el problema de raíz. Totalmente de acuerdo. Dijo que debería haber comprado el peto. Quizás podríamos buscarlo para él. Si es que quieres ayudarme, claro. Que no te quepa duda. Me alegra oírlo. Primero lo primero. Tenemos que hablar con Karun. Karun, ¿tienes un momento? Blackthorn mencionó que hace poco adquiriste un peto de cuero. Una pieza de un diseño extraordinario. Por lo que él nos comentó. Y desde que lo vio no ha sido el mismo. Así que queríamos comprártelo para dárselo. Lo siento, ya lo vendí. No creí que a él le interesara por la forma en que lo despreció. Pero tenía un buen diseño, de eso no cabe duda. Incluso si el tipo que lo creó es un bicho raro. Me he topado con él en varios de mis viajes. Todos sus diseños son bajo pedido, pero el que se lo encargó se negó a pagarle. No le gustó el color o algo así. Por lo que acepté comprárselo a un precio justo. ¿Sabe dónde podríamos encontrarlo? Como dije. Es un bicho raro. Ni siquiera trabaja en un taller. Tampoco confía en los cazadores. Así que se pasa la misma cantidad de tiempo rastreando presas que trabajando su cuero. Ya veo. Aunque sí me dijo algo, al parecer, su próximo encargo son unas grebas de piel de grifo. Aquí hay un grifo en el tablero de caza. Los rompe-maldiciones apostaban por quién lo cazaría. Ahora, ¿dónde diablos lo vieron? En algún lugar de Sanbrek, quizá. En el bastión de Norbent. ¡Ahí fue! Gracias, Karun. No sé qué sería de nosotros sin usted. Al menos lo admites. Entonces... Suena a que buscar ese grifo es nuestra mejor oportunidad de encontrar al curtidor errante. Te dejaré la casa a ti si no te molesta. Mientras te ocupas de eso, yo preguntaré en los mercados. Veré si puedo averiguar quién es y dónde se esconde. Buena idea. Con suerte, uno de los dos podrá encontrarlo. ¡Buenos días! Sí. ¡Ay, los cristales que recibimos de la cola del dragón! ¡Ay, los cristales que recibimos de la cola del dragón! ¿Lista chica? ¡Gracias! Cuidado. 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 Los grifos no son una presa fácil. Esperemos que nuestro artesano esté a la altura. El contigo tendrá que esperar. Dorgan, atente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Viste algo por ahí, Torgal? ¿Será el curtidor? ¿Te encuentras bien? Supongo que viviré. El grifo me atacó antes de que pudiera lanzar una flecha. Creo que me perdió de vista entre la hierba. Estaría muerto de no ser así. Es muy probable. Me llamo Camille. Soy un humilde curtidor, por si no te diste cuenta por mi olor. No tan humilde por lo que oí. ¿Recuerdas haber hecho negocios con una mercader llamada Karun? No es fácil olvidar a esa mujer. Me compró un peto después de que perdí a mi comprador. Le fascinó mi trabajo, según recuerdo. Aunque eso no impidió que regateara el precio hasta una miseria. ¿Te envió por un reembolso? No es ella quien me envió. Vaya, me siento halagado. Deberías estarlo. Es un maestro de su arte. No es un hombre fácil de impresionar. Los herreros son tipos orgullosos. Es muy raro que uno halague a un curtidor. Y estoy seguro de que un espadachín tan impresionante como tú solo obtiene sus espadas del mejor herrero. Me encantaría ayudar a un colega artesano, pero... Ahora que lo pienso, supongo que podrías darle esto. ¿Qué es? Cuero curtido. Lo mismo que usé para hacer ese peto. Si ese sujeto es tan talentoso como suena, sin duda sabrá lo que es. ¿Estás seguro? Bueno, tú salvaste mi vida. Y gracias a ti regresaré a casa con toda la piel de grifo que pueda cargar. Es lo menos que puedo hacer. Es decir, yo mismo podría enseñarle a hacerlo, pero... Hay reglas que lo prohíben. Secretos del oficio y cosas por el estilo. En ese caso, me aseguraré de que lo reciba. Estaría agradecido si lo hicieras. Bueno, es hora de hacer unas grebas. Dale mis saludos a tu herrero. Lo haré. Muchas gracias. Espero que esto alegre un poco a Blackthorn. Ese monstruo le tiene mucho periódico. Y con algo de su... ¿Cómo te fue, Clive? ¿Lo encontraste o acaso la cacería continúa? Sí, lo encontré. Y me pidió que te diera esto. Además de sus saludos. Bromías. Dijo que no te enseñaría cómo se hace. Pero que si eras tan talentoso como sonabas, no tendrías problema para aprender por tu cuenta. Ajá. Así que ese es su secreto. Maldito genio. Usó una técnica de laminado cruzado. Y lo hizo varias veces. Con razón es tan resistente. Y no uso un aceite cualquiera para obtener ese acabado. Es una obra de arte. Mejor de lo que me imaginaba. ¿Sí? Confío en tu palabra. Yo lo veo como cualquier otro cuero. Pero... Me alegra que estés feliz. Dime, Clive. ¿De casualidad ese sujeto mencionó su nombre? Camille. Si no me equivoco. Eso pensaba. Verás, no hay muchos curtidores lo suficientemente locos para cazar por su cuenta. Y escuché mucho ese nombre mientras preguntaba por ahí. Él es The Tabor. Aunque la mayoría de los curtidores lo son. Pero nuestro amigo Camille guarda un viejo secreto de familia. Y eso es algo que en la comunidad de curtidores se debate mucho al respecto. Entonces será mejor que no divulguemos esto. Escuchen. Siento haberlos hecho pasar por eso. Debió haber cerrado la boca y lamentarme en silencio. Aún así, me alegra que lo encontraran. Esto me levantó el ánimo. Esa era la idea. Fue idea de Clive. Él hizo la mayoría del trabajo. Me alegra tenerte de vuelta, Blackthorn. Pero no esperen que produzca piezas como esta. Hay una razón por la que él mismo caza sus presas. Sabe exactamente qué piel es buscar. Y por eso consigue curtirlas también. Y ni hablar de la cantidad de aceite que requiere este cuero. Pero creo que podría ser algo igual de bueno. Algo que un rompe maldiciones podrá cuidar sin problemas. En fin, basta de bla, bla, bla. Tengo mucho trabajo que hacer. Parece que no necesitaremos a un herrero nuevo. Como si hubiera uno mejor allá afuera. No habría sido lo mismo. Nadie echa cuentos como Blackthorn después de un par de copas. Cierto. Bueno, esto ya está resuelto. Tengo cosas que hacer. Gracias, Clive. Me devolviste a mi amigo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espero que no sea nada. Debería hablar con Blackthorn por si acaso. Blackthorn, ¿tienes un momento? En realidad, no. Será rápido. Solo quería preguntarte cómo estabas. Oost está preocupado por ti. Dice que todavía dudas de tus talentos. Incluso después de descubrir el secreto de ese peto. ¿Hay algo más que te preocupe? Quizás hablar te ayudaría. Ese infeliz es un dolor de muelas. Pero también es muy perceptivo, lo admito. Es solo que... Bueno... Karun me mostró algo. Algo que jamás había visto. ¿Y qué era? Una espada. Una muy extraña con un solo filo. El metal en sí no era nada de otro mundo, pero mierda. Su filo era extraordinario. Uno podría cortar a un hombre en dos con un arma así. Y no se daría cuenta hasta que estuviera prácticamente en su casa. Y eso es lo que te perturbó. No. No diría que me perturbó. Sino que me distrajo. No puedo dejar de pensar en cómo se consigue un filo así. Me está volviendo loco. Y si supieras cómo hacerlo... Podríamos otorgar mejores espadas a los rompemaldiciones. Esa es más o menos la cuestión. Veré que puedo averiguar. Es bueno tener espadas afiladas. Y no podemos permitir que nuestro herrero esté distraído. Eres un buen hombre, ¿sabes? Pero no puedo negar que estoy agradecido. Buena suerte. Gracias. Veamos qué sabe Karun sobre esta espada. Se ve bastante bien, Karun. ¿Qué quieres? Dilo de una vez. Quiero saber más sobre la espada que le mostró a Blackthorn. Un solo filo y muy afilado. ¿Así que sigues haciendo sus mandados? Supongo que sí. Pero necesito ayudarlo a averiguar cómo se puede conseguir un filo así. Está muy distraído por eso. No me sorprende. No me sorprende, supongo. No hay muchas de esas que lleguen a las regiones gemelas y las que llegan van directo a colecciones privadas. Por eso fue tan fácil conseguir un comprador. ¿Puede decirme quién la compró? ¿Dónde está ahora? ¿Crees que acostumbro revelar el nombre de mis clientes? No le irás a robar si te cuento, ¿verdad? Está bien. Solo si dejas de mirarme así. Buscas a Lord Ignak, un sujeto de Dalmequia. Colecciona armas, entre otras cosas. Y tiene más dinero que sentido común. Por eso es uno de mis clientes favoritos. Supongo que debe seguir donde lo dejé, en la posada de Dalimil. Gracias, Karon. Ah, y él es un poco excéntrico. Si me entiendes. Gracias por la advertencia. La gente rica llama la atención. Debería ser fácil de dar con el coleccionista de Karon. Apareció todo el cristal madres. Mi reputación quedará arruinada. ¡Arruinada! Tranquilícese, Lord Ignak, se lo suplico. Podría salir lastimado. Perdónen las molestias, pero... ¡Fuera! ¡Largo! Pagué por estas habitaciones para que no me molesten. ¡Márchate! Por favor, discúlpelo. Mi señor está pasando por un momento difícil. Y nunca le ha gustado recibir visitas inesperadas. ¡Radim! ¡Saca a este degenerado de aquí! Enseguida, Lord Ignak. ¿Podríamos hablar afuera por un momento? Lamento haberte causado problemas. ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡Por favor! Así es, mi Lord. Aunque los sucesos de esta mañana lo han dejado... ...algo malhumorado. Le han robado todas sus pertenencias. Los ladrones también huyeron con una gran cantidad de guil. Dinero que el tabernero esperará muy pronto. ¿Había una espada entre los objetos robados? Una de un solo filo. Lo compró de una mercadera amiga mía. Ah, ¿conoce a Lady Caron? Sí, me temo que sí. Recuperaré las cosas del Lord Ignak. Pero tengo una condición. La que usted me diga. Puede pedirme lo que sea mientras pueda concedérselo. Quiero una audiencia con Lord Ignak. No me tomará mucho tiempo. Y no los molestaré más. Es una condición muy simple. Me aseguraré de que tenga su audiencia. ¿Sabes a dónde se fueron los ladrones? No, no vi por dónde fueron. Aunque mis discretas investigaciones me han llevado a averiguar... ...dónde podría encontrarlos. El lecho del malhechor. Se dice que todo el dinero sucio de Dalimil... ...pasa por ese rincón de mala fama del Belcroy. Entonces buscaré ahí. Hablaré con Lord Ignak por mientras. Y organizaré una audiencia para celebrar su triunfal regreso. Te lo agradecería mucho. Le deseo... ...mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Algö訪! 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 ¡Algö! ¡Algö訪! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es todo? ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Ahogos también. Me alegra saber que hay alguien que se preocupa por mí. Estará muy feliz de escuchar eso. Y me aseguraré de pagar mi deuda. La primera espada ya tiene tu nombre escrito. Ven a verme cuando consigas los materiales. Muy bien. Eso haré. Hola, Clive. Blackthorn me dijo que volviste a ayudarlo. Muchas gracias. Hablando de eso, estoy un poco... Preocupado por él. ¿Y quieres mi consejo? Eso me temo. Esto es súper raro, pero... Le salvé la vida a un burgués mimado mientras estaba en una misión. Y me dio este anillo para agradecerme. Así que, obviamente, se lo mostré a Blackthorn pensando que estaría impresionado. Pero en su lugar se puso pálido y silencioso como un bengal. No importa cuánto lo intenten, me es imposible descubrir por qué se alteró de tal manera. Y... como Blackthorn se sincera contigo... Se me ocurrió que... quizás... ¿Podría hablar con él? Bueno... supongo que no tiene sentido dejarlo en ese estado. Gracias, Clive. Me aseguraré de visitarlo apenas pueda. Muy bien. Entonces te esperaré en la forja. Ven a verme cuando estés listo. ¡Apajo! 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 Gracias por ver el video. Maldita sea, Clive. Otra vez, no. No tienes mejores cosas que hacer con tu tiempo. Eso aún está por verse. Augusto me dijo que te mostró un anillo y que verlo claramente te afectó. ¿Te importaría decirnos por qué? Vamos, amigo. Si te lo guardas, no podremos ayudarte. Si no fue el anillo y fue algo que dije, entonces lo siento. Fue el anillo. ¿Contentos? Me trajo recuerdos tristes, eso es todo. Recuerdos que prefiero olvidar. ¿Recuerdos de qué? Todos tenemos cosas que preferiríamos olvidar, Blackthorn. Pero a veces hablar de ellas ayuda. Y en ocasiones no. Es tan difícil de entender. No seas así. Está bien. Si así me dejaran en paz. El anillo que me mostraste era obra de Zoltan. Hace tiempo fuimos aprendices juntos. Nunca habías hablado de él antes. ¿Por qué iba a serlo? Hace décadas que no lo veo y la última vez casi terminamos a golpes. El anillo hizo que recordara todo. Me di cuenta que era suyo con solo verlo. Aunque el muy bastardo mejoró. Más de lo que creí posible. Esa cosa es una obra de arte. O sea, es un buen anillo. Valdrá algunos guiles. ¿Pero qué te importa? Me importa porque grabar el metal es una pesadilla y no tengo ni la más remota idea de cómo lo logró. La verdad es que ya no podría ser uno ni la mitad de detallado. ¿Y qué tiene? Tú fabricas armas, no joyas. Soy el herrero maestro del escondite. No vivo del cuento en la forja de una aldea aislada. Mi armadura los mantiene a salvo y mis espadas peligrosos. Por lo que a mí respecta, cada golpe de mi martillo es otro impacto infligido en nombre de nuestra causa. Me dedico en cuerpo y alma a mi trabajo. Porque los rompe-maldiciones se merecen más que un segundón. Y me rehúso a que alguien como Soltan me humille. De acuerdo. ¿Por qué no le hacemos una visita y le preguntamos por su secreto? Dudo que esté demasiado feliz de verme. Entonces solo esta vez, haz las paces con estar en segundo lugar. Trágate tu orgullo y centra tus energías en la tarea en cuestión. Mantén a los rompe-maldiciones armados y protegidos. Siempre y cuando hagas eso, a mí no me verás quejarme. Sin embargo, si no puedes, y este asunto te distrae, entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué opinas, Blackthorn? Sabes que tiene razón. Y tampoco es que vaya a ir solo. De acuerdo. Así me gusta. Entonces, ¿dónde está ese tal, cómo se llamaba, Soltan? En Dravosht, mi antigua aldea. No se habrá marchado. Es el jefe. ¿Dravosht, ah? Eso me suena. Está cerca de Tabor, ¿verdad? Justo al norte de los campos de Korava. ¿Escuchaste, Clive? Nos vemos en Dravosht apenas pueda, ¿sí? Me aseguraré de que Blackthorn no cambie de opinión. Buena suerte con eso. Te veré ahí. Buena suerte con eso. ¿Las ciudades libres bajo Asenio? ¡En marcha! ¡Arre! 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 ¿Ya te echaron? No, ese tipo no deja pasar a nadie. ¿Por qué no podemos entrar? Órdenes del jefe. Nadie pasa sin su permiso. Tampoco los habría dejado pasar. Lucen problemáticos. Deberían irse a casa. Eso es lo que intento hacer, idiota. Veo que sigues igual con Memocos. No. No puede ser. ¿Blackthorn? Cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué demonios haces aquí? Bueno, iba a ser una sorpresa, pero ya que lo preguntas... Vengo a ver a Soltan, pedazo de inútil. ¡Déjanos pasar! De acuerdo. Pero... No quiero tener problemas con el jefe. Prometo que no daré el primer golpe. ¿Con eso te basta? Adelante. ¡Qué amable! Así que esto es Drabosht. Aquí no pasa mucho, ¿verdad? Es un pueblo de herreros. Cuando era joven, tenías que gritar si querías que te oyeran entre tanto martillo y yunque. Clive. Eres bueno con la gente. Habla tú con Soltan. Oye, no te estarás arrepintiendo, ¿verdad? Hay un río de resentimiento entre el jefe y yo. Pero si alguien me construye un puente, entonces lo cruzaré. De acuerdo. Veré qué puedo hacer. Te lo agradezco. Estará cerca de la forja de la colina. Era de nuestro maestro. La habrá heredado cuando me fui. La forja de la colina. Buena suerte. La necesitarás. Si no podemos encender las forjas, ¿cómo nos ganaremos el pan? Mamá. ¿Por qué no vuelvo? Más caliente, carajo. Esas míseras llamas no derritirían ni mantequilla. Disculpa la molestia. Estoy buscando al jefe. Ese soy yo. Encantado de conocerte. Apuesto a que sí. Le dije que mantuviera las puertas cerradas. Bien hecho, Comemocos. No eres bienvenido. Vete. Antes de que las cosas se pongan feas. Blackthorn está aquí. ¿Qué dijiste? Viajó mucho para venir a verte. No me digas. Está esperando. Justo en la entrada. Entonces, te sugiero que te lo lleves cuando te vayas. ¿No fueron aprendices juntos? ¿Y eso qué importa? ¡Mierda! Esto no progresa. Las llamas de estos portadores son inútiles. Nunca lograremos encender las forjas a menos que encontremos cristales nuevos. Como verás, estoy muy ocupado. Así que hazme un favor y vete. Ah. ¿Y si no conoces la salida? Pregúntale a Blackthorn. Es infeliz. Sabe muy bien dónde está. No lo queremos aquí. Y a ti tampoco. De acuerdo. Me voy. Por favor, jefe. Tiene que hacer algo. Déjame adivinar. Soltan te dijo que te fueras. Como un favor personal para él, sí. Bueno. Al menos no se anduvo con rodeos. No habrá forma de convencerlo. No después de lo que hice. ¿Qué pasó exactamente? Tienes que contarnos para poder ayudarte. ¿Por qué toda la aldea está en tu contra? Los abandoné. Travost. Soltan. La carga de liderazgo que nuestro moribundo maestro nos dejó. Todo. Verás, hay dos tipos de herreros en este mundo. Mi tipo, los que se involucran por amor al oficio. Aquellos que trabajamos en una sola pieza de sol a sol para que quede perfecta. Y el otro tipo, los que se involucran por otras razones. Gente como Soltan, cuyo trabajo es rápido y barato. El tipo de herreros que vomitan cientos de espadas cosechan los frutos y se lo dividen entre sí. No hubo un solo día en el que no peleáramos como perros y gatos. Y poco a poco, la gente empezó a elegir bando. Si nadie hacía algo, habría dividido a Travost en dos. Así que me fui. No tenías que hacerlo. Soltan es mejor jefe de lo que yo hubiera sido. Su forma de hacer las cosas puso comida en las mesas de la gente. Travost prosperó sin que yo y mis nobles ideales entrometieran. Hasta que los cristales se agotaron. Sin magia para alimentar los hornos. Este sitio está condenado. Aunque depende de cómo lo mires. Tiene que haber otra forma de hacer fuego. Nosotros lo logramos en las tierras sombrías. Gracias al ingenio de Sid, sí. Él vio todo esto venir. Sabía que los cristales eran el problema y no la solución. Y pasó años ideando formas de no depender de ellos. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? La voluntad forja el camino. Lo que intento decir es que esto no es tu culpa. No podrías haberlo predicho. No me importa de quién sea la culpa. No quiero ser el mejor herrero del mundo solo porque soy el último. Clive. Travost no durará mucho sin sus hornos. Dime, ¿crees que es hora de compartir los fuelles de Sid con el mundo? En mi opinión, la decisión es tuya. Espera, Blackton. Sid los hizo para nosotros. Nos dan una ventaja sobre los demás. Y tirarás todo por la borda. Muy bien. Hazlo. Este lugar era tu hogar. No lo abandonaré a su suerte. La idea nunca fue acaparar las creaciones de Sid. Era cuestión de tiempo hasta que empezáramos a compartirlas. Que este sea... Otro paso hacia la liberación de valestía de la prisión que es la bendición de los cristales. Travost le mostrará al mundo que es posible. ¿No estás de acuerdo, August? Si lo dices así... Sí. Fue como escuchar a Sid hablando desde el más allá. Gracias, Clive. ¿Voy a buscar los planos entonces? Los conozco de memoria. Aunque necesitaré ayuda. Construir un horno es un trabajo en equipo. Haznos un favor y reúne a cualquiera que pueda cargar un ladrillo o dos. ¿Los podrías, August? Claro, está bien. Y también tengo algo para ti, Clive. Tráeme piel de salamandra. Lo necesito para los fuelles y es el único que puede aguantar el calor. Por suerte, las salamandras se alimentan en los campos de Korava. Es momento de cazar un poco. ¿Lista, chica? No es eso. ¿Dónde va a fallar? 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 Estoy seguro. No lo dejó claro, pero creo que quiere perdonarte. ¿Quién lo diría? Oye, sabes que nunca podría dejar este lugar, ¿verdad? Cada vez que se colocan mis armaduras, tú y los rompe-maldiciones me confían su vida. No existe mayor honor para un herrero que ese. No volveré arrastrándome con sol tan para pedirle perdón. Pero le daré un buen uso a su carbón. Y si ayuda a salvar al menos una vida, entonces tendrá mi gratitud. ¿Cómo fue que dijiste que me llamó? ¿Un genio? Y pasó noche sin dormir intentando imitarme, ¿verdad? Parece que debo volver al trabajo. Tengo una reputación que mantener. Me alegra que hayas vuelto a ser tú, Blackthorn. Hay veces que no sé cómo me aguantan. Pero aún así, se los agradezco. Bien, ¿en qué estaba? Ah, sí. A punto de poner a Soltan en su lugar. No tengo las pelotas para decirle lo mucho que se parecen, malditos testarudos. Un poco de competencia sana le vendrá bien. Tienes razón. Aún así, es una lástima que él y Soltan no pudieran hacer las paces. No tiene sentido lamentarlo ahora. Blackthorn está feliz. O lo más feliz que puede llegar a estar. Y con eso me basta. ¿Te enteraste de las malas noticias? ¿Qué malas noticias? Sobre Dravosht, el antiguo hogar de Blackthorn. Y lo que pasó con la forja de ahí. Como sea, el éter está brotando de las minas cerca de esa zona, como si no hubiera un mañana. ¿Y la aldea? A salvo del éter por ahora, pero tienen otros problemas. Acásicos. Todas las criaturas de la zona se convirtieron o están a punto de hacerlo, al parecer. No les queda mucho tiempo a Soltan y a los demás. Necesitan ayuda y rápido. Dori se envió a unos cuantos rompe-maldiciones para protegerlos, pero un par de espías no pueden hacer mucho más que ser devorados. Si no hacemos algo pronto, invadirán la aldea. No dejaré que eso pase. Sé que no lo harás. ¿Blackthorn sabe de esto? Creo que sería mejor que no lo supiera. Seguro que haría alguna tontería. ¿Crees que deberíamos decirle? No, es mejor así. Bueno, yo no puedo quedarme aquí sabiendo lo que está pasando, así que me marcho. Te veré en Drabosht. Creo que Drabosht sigue de pie. Por ahora al menos. Si pueden usar un martillo, pueden usar un martillo. Tengo algunas cosas a la venta. Gracias. Aquí tienes. Ve con cuidado. ¡Clive! ¡Viniste! ¿Y los Akásicos? La mayoría siguen en el norte. Pero hablé con los espías de Doris y parece que la situación es peor de lo que creía. Hay hordas de Akásicos rondando. Les dije que se prepararan para bloquear la puerta norte. Eso nos dará algo de tiempo. Al menos hasta que los aldeanos puedan refugiarse dentro de sus hogares. Bien hecho. Bienvenido de nuevo, Sid. Nunca lo habría imaginado. No sin que se le escapara a August. ¿Quién habría pensado que el salvador de Drabosht sería el bandido más célebre de toda valestía? ¿Viniste a ayudarnos otra vez? A eso vine. ¿Creyeron que podían irse sin mí, eh? Blackthorne. ¿Qué haces tú aquí? Uno de los nuestros no supo cerrar la boca. A diferencia de mi mejor amigo que no me dijo nada. Sultan, cuánto tiempo, eh. Suficiente para que nos convirtiéramos en dos ancianos por lo que veo. Así es como te disculpas. Idiota. No lo escuches. Solo hiciste lo que creíste mejor. Para la aldea y todo eso. Sí, lo hice. Pero esa no es toda la verdad. Vulcan, nuestro maestro, no nos dejó el liderazgo de la aldea a ambos. Me lo dejó a mí. El mejor herrero de Drabosht. Aparte de él, claro. Una tradición muy estúpida, en mi opinión. Si alguien tiene talento, deja que siga su profesión en vez de pedirle que se dedique a resolver disputas y negociar. Nuestro maestro desperdició la mitad de su vida. No iba a dejar que me pasara lo mismo. Así que decidiste desperdiciar la mitad de la mía. Eras lo que Drabosht necesitaba. Conmigo y mis preciosos ideales, este lugar no habría durado ni un año. Así que me fui para dedicarme a mi trabajo y evitarles las consecuencias. Puede que sea un maldito egoísta, pero solo hice lo que creí correcto. Pues debiste cumplir con tu deber. ¿Incluso si moríamos de hambre? Ya basta. No es momento para discutir. Pueden seguir con esto una vez que Drabosht esté a salvo. Bien. Ya dije lo que quería decir. Sí. Yo igual. Lo siento, Clive. No debí entrometerme. No nos queda mucho tiempo. Aún así, dame un minuto, ¿sí? Déjame despejar mi cabeza para que no me la quite un akásico. ¿Tú, ah... ¿Todo listo para partir? No podemos perder más tiempo. Tienes razón. Aunque sería bueno hablar una última vez con los rompe-maldiciones. No queremos ninguna sorpresa desagradable. Ah, y... Blackthorn. Será mejor que tú y Sultan se queden adentro de... Akásicos en camino. ¿Qué tan cerca están? Podemos verlos desde los muros. Y hay más que vienen de las minas. Hablando de sorpresas desagradables. Nos superarán si nos quedamos en campo abierto. Retrocedamos al interior de la aldea. Buena idea. Ustedes entren, pero prepárense para luchar. Entendido. Puedo luchar de ser necesario. Esperemos que no lo sea. Es nuestro trabajo. Cuando los rompe-maldiciones estén dentro, haz que tus hombres pongan barricadas. Nada de actos heroicos, ¿me oyes? Nada de combate si puedes evitarlo. Agas tiene razón. He visto a los Akásicos destrozar armaduras. La gente es fuerte y está dispuesta a luchar, pero no está lista para enfrentar lo que viene. Voy a salir. Comiencen a fortificar las puertas en cuanto salga. Los retrasaré tanto como pueda. ¿Y si te matan? Evacúen. Pero no llegará a eso. Lo prometo. Espero que tengas razón. Cuida de Dravos hasta que regrese. Déjamelo a mí. ¿Y? Mata a todos los que pueda, ¿sí? Muy bien. ¿Quién será el primero? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta nunca! Ahora la pregunta es... ¿Me faltó alguno? ¡Estás vivo! Y sin un rasguño. Maté tantos como pude. Tantos como pude, dice. A toda la maldita horda querrás decir. Bueno, casi. ¿Cómo que casi? Sí, uno o dos intentaron colarse trepando los muros. Pero los matamos, no te preocupes. Bien. Aunque sabes... que vendrán más en el futuro. En el futuro, sí. Pero podemos pensar en eso más tarde. Ahora entremos. ¡Sí! Eres incluso más temible que tu reputación. Esos acásicos tendrán pesadillas contigo. Casi me dieron lástima a los pobres desgraciados. Pero sobre todo, estoy agradecido. Drabot no olvidará lo que hiciste hoy. Me temo que solo retrasé lo inevitable. No hay forma de eliminar esa acumulación de éter. Lo que significa que todo ser vivo que se mete en esas minas tarde o temprano acabará intentando entrar aquí. Y eso sí, la acumulación no se propaga. Si lo hace, bueno... Lamento decir que los días de la aldea están contados. Puede que así sea, pero... Igual nos quedaremos aquí. Con las acumulaciones de éter apareciendo por todas partes, ningún lugar es seguro. Además, es nuestro hogar. Fortificaremos la entrada norte de la aldea. Y me aseguraré de que esté protegida día y noche. De acuerdo. Entonces te daremos una mano con esas defensas. En cuanto a ti, Blackthorn. Es la segunda vez que apareces cuando Drabot te necesita. Así que... Gracias. No me debí haber ido durante tanto tiempo. Y mucho menos sin hablarlo contigo primero. Sí, no deberías haberlo hecho. Aunque seguramente no te habría escuchado. Siempre te... Envidié. Hacías que todo se viera tan fácil cuando para mí... Era todo lo contrario. Cuando te fuiste tuve la excusa perfecta para... Odiarte. Y a partir de ese día nunca me detuve a pensar cómo habría sido si te hubieras quedado. Sin embargo, lo que dijiste antes... Era cierto. Habrías sido un jefe horrible. Finalmente estamos de acuerdo en algo. Esperaba que con el tiempo lo entendieras. Mantuviste vivo este lugar. Vivo, quizás. E incluso próspero. Pero Drabos no es lo que solía ser. Nuestro trabajo era el orgullo de Dalmequia. Ahora... Producimos la misma basura día tras día. Porque es fácil. Y proporciona ganancias. Ya no se trata del oficio. No enviaría a mis hijos a la guerra con la mierda que la mayoría de nuestros herreros hace. Me esforcé. Me esforcé. Perfeccioné mis habilidades. Intenté dar el ejemplo. Pero a nadie le importa. Un aprendiz normal de un castillo siente la misma pasión por nuestro oficio que los de aquí. Vuelve, Blackthor. Haz que Drabos recuerde cómo es un verdadero herrero maestro. Incluso soplaré tus fuelles. Sí significa que volveremos a trabajar en la misma forja. No eres muy amable. Más de lo que merezco. Ojalá pudiera aceptar, pero me necesitan en otra parte. Hay gente que arriesga su vida con mi acero. Y no me atrevo a decepcionarlos. De acuerdo. Pero eso no significa que no pueda venir de visita. Veamos si podemos revivar la pasión de esta aldea por la forja, ¿sí? Me gustaría. Asegúrate de decirle a Comemokos que me deje entrar la próxima vez que ven. Conociéndolo, te dejará entrar de todas formas. Blackthorne. El gran herrero convertido en bandido. Y nuevamente en mi amigo. Nunca pensé que llegaría este día. Yo diría que todo salió bastante bien, ¿no crees? Mejor de lo que esperaba. Cid. Tengo algo para ti. Y esto es... El yunque partido. Una muestra de gratitud perdurable. Sin embargo, ya tengo en mente un regalo mejor. Los diseños de cierta espada se han estado pasando de jefe en jefe hace generaciones. Un momento, Soltán. Hay una razón por la que nadie ha fabricado esa espada en siglos. No existe herrero que esté a la altura. Admitiré que tu carbón crea un acero impresionante. E incluso Odin estaría orgulloso de mi filo. Pero los grabados de esa cosa harían llorar a cualquier orfebre. Y además, no solo son estéticos. ¿Acaso ya olvidaste que te trajo de vuelta a Dravos en primer lugar? ¿Eh? ¿Cierto anillo? Siempre supe que no te superaría con el martillo y las pinzas. Así que decidí trabajar el metal de otra forma. Entre los dos. Diría que superamos a cualquier herrero maestro que jamás haya pisado una forja. ¿Sabes qué? Creo que quizá tienes razón. Clive, no te molestaría que Soltán viniera al escondite, ¿verdad? Es más que bienvenido. Siempre y cuando mantenga nuestro secreto. Bien. Soltán, tus herramientas. Tenemos que forjar una leyenda. Su excelencia. No me digas que se nos acabaron las nueces de medio. Ah, miren quién ha llegado. Estábamos a punto de empezar a trabajar en la espada que te prometí. La verdad, nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda. ¿Te acuerdas de Camille? Vamos a usar su cuero para la empuñadura. Mientras tanto, templaremos el acero con el fuego del carbón que conseguiste de Soltán. Y esa piedra de afilar de las islas remotas será lo que le dará el filo a esta espada. Y el toque final será el grabado de mi talentoso colega. Un trabajo en equipo, liderado por el mejor herrero de balestía. Deja eso para cuando la espada esté lista, ¿sí? Bien. Estoy listo si tú lo estás. Pues dame un fuelle ya. Por todos los cielos, lo conseguimos. La espada legendaria. Ragnarok. Es impresionante. Confío en que cuidarás de ella. Gracias. A los dos. Entonces, ¿entre los dos son el mejor herrero de balestía ahora? ¿Esto? No. Lo único que hicimos fue seguir los pasos de los grandes. No nos será tan fácil ganarnos un lugar en la historia. Pero aceptamos el desafío. Ten. ¿Una lista de materiales? Soltán y yo estuvimos hablando en el camino de regreso desde Travost. Creemos que con esos objetos de ahí, podríamos fabricar algo incluso mejor que Ragnarok. Algo digno de un bandido legendario como tú. Es así que es un arma que me gustaría ver. Yo me ocupo de la lista. Me alegra oírte decir eso. Una leyenda a la vez, ¿eh? Antes de pasar a la siguiente, ¿quién quiere brindar por una amistad reforjada? Buena idea. Dejaré de beber para olvidar. Y era hora de tener una razón para celebrar. ¡Preparen los barriles! ¡Los hombres de Vulcan van en camino! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!